¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente. Tendrás el link de Amazon de cada uno de los robots de Cocina Smeg en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los detalles mejor. Y comenzamos con el número 3, el robot de Cocina Smeg SMF03. Te traemos un modelo con un precio que no logra superar los 575 euros o dólares americanos con el cual se ubica como el más costoso de nuestra comparativa de hoy. Este robot de Cocina ha sido fabricado en resistentes materiales de aluminio y acero inoxidable y cuenta con un atractivo diseño de superficie brillante disponible en color negro. Ofrece una potencia de 800 vatios suficiente para diferentes trabajos en la cocina y cuenta con una buena capacidad de 4.8 litros incorporando un mango cómodo para una manipulación mucho más sencilla. Incluye un sistema de bloqueo para detener el equipo una vez que se levanta la cabeza y por otra parte tiene un eficiente sistema de protección contra sobrecalentamiento encargado de proteger el motor para extender la vida útil del robot. Entre más de 10 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Hey, coméntanos si has tenido alguna experiencia con esta marca. Y seguimos con el número 2, el robot de Cocina Smeg SMF-02. Bajamos considerablemente el precio hasta llegar a rondar los 410 euros o dólares americanos con el modelo que llega a quedarse con el puesto del más económico que traemos para ti el día de hoy. Es un equipo muy atractivo a nivel estético, fabricado en materiales de acero inoxidable y viene disponible en color rojo con plata. Pon a tu disposición un sistema de velocidad ajustable para que puedas seleccionar la que más se adecua a tus necesidades y recetas. Además, incorpora una opción de arranque suave para que puedas comenzar un batido del mínimo al máximo para incorporar ingredientes poco a poco. Dispone de un tazón con una considerable capacidad de 4.8 litros y ofrece un movimiento planetario para incorporar ingredientes y hacer mezclas más homogéneas. Entre más de 20 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas. Una excelente calificación dentro de Amazon. Hey, que no se te olvide, suscríbete, vamos. Y nuestro ganador de hoy es el patrón robot de Cocina Smeg SMF-01. Llega a nuestra lista con un precio superior al del modelo anterior, ubicándose por debajo de los 555 euros o dólares americanos. Ofreciéndonos una eficiencia energética de clase A. Integra un elegante diseño con estilo retro, fabricado en materiales de plástico y acero inoxidable y disponibles en colores verde pastel y rosa pastel. Pon a tu disposición un bol de acero inoxidable con un cierre de seguridad de bayoneta e incorpora un motor de accionamiento directo. Con una potencia de 800 vatios, es efectiva para la gran mayoría de las tareas de la cocina. Tiene 10 velocidades con una opción de arranque suave para que puedas ajustarlas según tus necesidades. Por otra parte, dispone de una base anti-eslizante que le proporciona mayor seguridad. Entre más de 30 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.7 de 5 estrellas, una calificación brutal dentro de Amazon, por lo que lo hemos elegido como el mejor para el día de hoy. Recuerda que solo si quieres echarle un vistazo más profundo y conocer sus precios, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Un saludo.